Personal de Protección Civil, en coordinación con elementos de la guarnición militar, realizaron un recorrido por algunos albergues de la localidad, para constatar que las instalaciones se encuentren en perfectas condiciones, o reparar detalles que permitan hacerle frente a alguna contingencia meteorológica para refugiar a personas que necesiten salirse de sus domicilios, por no contar con una infraestructura apta para soportar un huracán. El Comité de Huracanes está trabajando, ustedes saben bien que la temporada de huracanes inició el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, realmente aún no tenemos ningún huracán, pero el Comité de Huracanes está trabajando en forma constante, hemos tenido muchas reuniones con todo el Comité, desde antes de que empezara la temporada, y ahorita pues estamos afinando algunos detalles, estamos ahora con el coordinador de albergues haciendo una revisión de los albergues, y pues tenemos que visitar los lugares más importantes, donde tenemos que albergar a la gente en caso de que haya una contingencia. Nosotros nos estamos preparando para que, considerando que un huracán nos puede pegar aquí en la isla de Cozumel, ojalá, no sea así, pero si es así o no es así, Protección Civil tiene que tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la integridad de toda la gente de Cozumel, en caso de que haya un huracán. Esta visita que hicimos hoy a los albergues, pues es con el fin de ir afinando algunos detalles, viendo que las áreas estén bien designadas, que todo tenga su lugar exactamente, viendo dónde vamos a meter todas las áreas, como es la cocina, como es el comedor, el área de recepción, el administrador de los albergues, dónde se va a colocar el servicio médico, dónde van a estar los dormitorios, en fin, es una serie de observaciones que estamos haciendo, corrigiendo lo que está mal, que los baños estén funcionando perfectamente bien, que haya agua, entonces es una supervisión de rutina que hacemos con elementos del ejército, para ir viendo qué es lo que nos falta, y el día en que haya la emergencia, pues estemos nosotros en condiciones de proporcionarle un servicio a la ciudadanía en forma eficaz y en forma eficiente. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión. Landi Vera. Juan Carlos Holmesim. Juan Carlos. Qu志. Juan Carlos. Juan Carlos. Carlos do dried, lessons deρέonке, cực desilomév Exv use, let traté dedotaría con losесть yimos de losatos de colonzonas. Gracias a ... 義 ... ... ... ...